Ahora voy a un chavo mirando las series de Netflix No me acuerdo con la película, no me parece que se me hagan No me acuerdo con la película, no me parece Dicen que me hagan una película y me cancí Me gusta mi baby, me gusta mi chica Quizá te conseguí a un par de la vida Me caí en un lugar, se le dan un día No me pasa a estar en un lugar